Sí, por acá Por ahí están gritando, eh Todas esas entidades que están en este lugar Allá se oyó atrás de ti, ¿verdad? Se ve como si estuviera una persona allí Mira, se ve el cuerpo allá, ¿viste? Aquí Estamos aquí desde un lugar donde fue un centro de rehabilitación para niños Con discapacidades Y nos acompaña un amigo que Este, ha tenido mucha experiencia sobrenatural y paranormal en este lugar ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches Allá anda, mira Oye, cuéntanos tantito de lo que has vivido aquí Bueno, aquí lo que yo he vivido Es aquí en la puerta que es aquí de la caseta La voz de dos niños Igual hablando entre ellos De, tócale para ver si te deja salir Y el otro le contesta Le dice, no, porque me va a regañar Dice, tócale, dice, no te regañen Dice, sí, es que el otro día me regañaron Dice, entonces, vámonos Pero la verdad, sí, la verdad, sí me dio miedo La verdad, no, no le dices Oye, niños aquí Así es Y si, si nos damos cuenta Está cerrado todo el lugar O sea No hay manera de brincar No hay manera de que unos niños se brinquen aquí Y más a las dos y media, tres de la mañana Dos y media, tres de la mañana, guau Tienen algún momento indigentes o algo O no han encontrado pertenencias de nadie Pertenencias hasta el momento no No Niños Oye ¿Qué fue? ¿Retumbó algo o no, Algan? ¿De afuera? ¿Oíste el agua? Sí Ahí está otra vez Sí, por acá Por están gritando, eh Lo siento por ti Que te vas a quedar aquí, hermano Ahí está Ahí está otra vez ¿Qué quieres? Lo siento por ti Que te vas a quedar aquí, hermano Ahí está Ahí está otra vez ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Háblanos Ahí está Ahí está ¿Voy? ¿Voy? Sí ¿Allá qué es? ¿Has entrado? No ¿No has entrado hasta el final? Hasta el final, no A ver, vamos Cuidado aquí, eh ¿Qué no hay nada? ¿Jobron? ¿Qué no hay nada? ¿Jobron? ¿Le hiciste un... ¿Algo o no? Yo dije hola Ok Creo que escuché algo, eh ¿Se escuchó algo, ah? ¿Qué no hay nada? Ah, chinga No, es que vi como que se asomaba alguien ¿Se asomó alguien? Sí Ahí, a ver güey Alúmbrale ahí ¿Qué es un perro? ¿Tienes un perro allí Edgar? No A ver güey, se asomó algo eh Yo pensé que habías dejado el perro allí ¿Se asomó algo allí hermanito? Hola Hola Cabrón Se asomó algo aquí ¿Aquí? ¿Nunca habías entrado aquí? Se asomó algo hermanito aquí ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí lo vi Pensé que era el perrito que había dicho que estaba Oh ya ¿Ya entraste allí Magdaya? Ya No manches, yo vi algo aquí Ojalá que lo tengas grabado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Só bueno eso? Se asomó de aquí, mira, aquí Aquí Pero muy chiquito O sea, yo pensé que era un perro Aquí está, mira El ángulo donde Lo vimos allí Allí Aquí Aquí se asomó Aquí está, mira El ángulo donde Lo vimos allí Aquí ¿Alguien? Aquí Aquí se asomó En esta parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso sí puede ser ¿Se ve algo? No, pero eso sí lo vi muy clarito No, no era un gato eso No, no, estoy seguro que no era un gato Oye ¿Qué fue? ¿Retumbó algo o no, Edgar? ¿Fue de ahí? ¿Fue de ahí? ¿Niños? ¿Ya fuera? ¿Oíste el agua? Sí ¿No hay gente adentro? Acá mismo no Ahí está otra vez Sí, por acá Por ahí están gritando Están gritando Está gritando alguien Niños, vengan ¿Quieren luz? ¿Quieren luz? Este era un centro de rehabilitación para niños con discapacidad Y Edgar, que es seguidor de Sin Miedo Nos habló y nos dijo que estaba escuchando mucha actividad paranormal en el lugar Una de ellas, la más fuerte, es que le tocaron la puerta ya de adentro, de aquí de adentro Donde no puede haber niños Y eran dos niños Y esos niños se hablaban entre ellos y les decían No, no te va a regañar el policía, toca, le abre La otra vez me regañó, dijo el otro O sea, como que estaban hablando entre ellos, animándose a tocarle la puerta Pero él ya estaba adentro Entonces, bueno, pues es imposible que Que haya niños aquí, como se darán cuenta Todas esas entidades que están en este lugar Allá se oyó atrás de ti, ¿verdad? ¿Quién está aquí con nosotros? Nombre del Padre Nombre del Hijo Nombre del Espíritu Santo ¿Te podemos ver? Nombre del Padre Nombre del Hijo Nombre del Espíritu Santo en este lugar Toda entidad que esté aquí con nosotros Tome energía para poder manifestarse Y los que quieran de esta luz De esta purificación Acérquense A ver si se acerca alguien ¿Hay algún niño aquí con nosotros? ¿Hay algún niño aquí con nosotros? Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en este lugar Ahí está, mira Ya llegaste Qué bueno que viniste Te estábamos esperando Ahí estás, mira Ahí está Perfecto ¿Quién eres? Qué bueno que estás aquí con nosotros Preséntate Preséntate Ya se están acercando Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en este lugar Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en este lugar Aquí está, mira La voz La voz La voz Asómate ¿Quieres ver a tu mamá? ¿Quieres ver a tu mamá? ¿Dónde? ¿Escuchaste? ¿Dónde? ¿Sí, verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Como quejido en la munda Ajá ¿Sí, escuché bien entonces? Es que escuché como Algo así Pero fue en este pasillo Fue aquí En nombre del Señor Jesucristo Te pido que te manifiestes Te pido que te manifiestes en este lugar Hazlo 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 ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien? ¿Escucharon? ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Acércate bebé No te vamos a hacer nada Ven ¿Quieres a tu mamá? Te podemos ayudar a Ay cabrón Sentí que me Así Aquí Sí ¿Ustedes le tocaron a Edgar? ¿A policía? ¿Qué querían? Aquí está Los va a escuchar ¿Qué querían? ¿Ese es de afuera? Sí, verdad ¿Qué querían decirle? ¿Sabes lo que se me hace raro? Edgar Fantasma Magda Ve toda la ciudad ¿Cuántos gritos podríamos escuchar De la gente que está allí? ¿Y por qué nada más Escucha el mismo? El mismo siempre ¿Por qué? O sea ¿Cuántos gritos Puedes escuchar de ahí Fantasma? Un manchete Un chinguerísimo De gritos ¿Por qué se escucha La misma voz Todo el tiempo Y la que escuchamos Abajo Los frenos Los frenos Está colchonado Está colchonado No, aquí ya es este barranco Yo creo que hasta aquí Yo creo que hasta aquí va Ah, sí es barranco Sí, ya es barranco No, pues no hay nada Como dijo Tienes razón ¿Quién estuvo gritando? ¿Quién sabe? Pero venía de aquí el sonido A ver dónde está el grito Está raro, ¿no? Toda ¿Dónde fue? Aquí abajo A ver si no me voy Para el fondo ¿Ves qué le dije? ¿Dónde está el grito Y volvió a gritar? Hola Edgar, ven Ven Chifló alguien Por ahí chifló alguien Por ahí chifló alguien A ver ahí Alúmbrale con la lámpara abajo A ver hermano ¿Ya viste? Mira, a ver la cámara térmica Alúmbrale ahí abajo Derechito Hacia ¿Traes lámpara? No Una lámpara acá Ahí se ve como si estuviera Alguien parado Como unos 15 metros de nosotros Son dos Dos, tres, ¿no? No, este se me hace que es una Ay, güey A ver Alúmbrale Allá abajo Hasta abajo Hasta abajo Yo te digo dónde Más o menos Por ahí Izquierda Izquierda, izquierda Allí Sube tantito Sube la tantito Por ahí tendría que estar No hay árboles Ahí va No No son árboles Es una persona Pero no manches Ahí estaría volando ¿Se ve en la térmica? Sí, ve Sí, no Porque estos arbustos Ya están volando O sea, aquí está volando Mira Ahí está, mira Ahí no hay piso firme Vamos Y tiene movimiento No nada más es que Tiene movimiento No manches Acaban de escribir algo aquí Sí es cierto ¿Qué? Edgar La figura del humano ¿Cómo se ve su cuello? Como si estuviera colgado ¿No? Ajá Así es Lo que tú iba a decir Como Como si estuviera colgado Pues ahí tienes a alguien Edgar No sé quién sea No puedo decir A ciencia cierta Si es un muertito Pero Pues ves que no hay nada allí Allí no hay nada hermano Y ahí se ve Está como a unos 15 metros De nosotros ahí Ahí está flotando algo ¡Gracias!